Si eres uno de los próximos chequitos que estamos buscando por acá, entonces esta liga es para ti. Y si estás interesado o interesada en participar en esta primera edición de Fórmula 1 para Butler Universitario Número 5, entonces pon mucha atención porque el formato es el siguiente. Este torneo se dividirá en dos fases, clasificatoria y campeonato. La fase clasificatoria constará de una eliminatoria sencilla. Para esta fase del torneo, los dúos registrados recibirán un día y horario para correr en modo práctica un circuito establecido por los administradores del torneo y tratar de conseguir tu mejor tiempo. De esta manera se definirá cuáles son las 10 escuelas que formarán parte del campeonato, el cual se disputa de la siguiente manera. Los 20 jugadores clasificados se dividirán en 10 escuderías, las cuales serán sorteadas al inicio de esta fase y será con la escudería que los jugadores tendrán que correr toda la competencia, así como también con un número asignado. Se jugará un total de dos circuitos por semana durante 5 semanas para correr un total de 10 pistas, las cuales serán reveladas una vez tengamos a los clasificados. Los 3 dúos que logren acumular la mayor cantidad de puntos al terminar las 5 jornadas serán los ganadores definitivos de esta primera edición de Fórmula 1 para Butler Universitario 5. ¡Suscríbete al canal!